Amilcar Romero, senador de la provincia Duarte por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, expresó que avanzan los trabajos en relación a la ley de partidos y que sólo se espera el cumplimiento fiel de la misma por parte de todas las organizaciones políticas. Realmente ha sido asumida de manera institucional por el partido, por todo el partido, todos los organismos del partido, incluso todos los trabajos que se tienen que hacer ya están en marcha sobre tener muy en cuenta las fechas que están establecidas, tanto para la primaria como para las elecciones de los diferentes niveles de las autoridades que se van a elegir ahora en el 2020. Pero ya el partido asumió, eso ya pasó, se aprobó la ley, ya es ley, hay que aplicarla y nosotros tenemos que respetarla, o sea que no hay ningún tipo de problema y todos los partidos, porque no es un asunto solamente del Partido de la Liberación Dominicana, sino toda la fuerza política, como es algo nuevo, a veces aparece en resistencia a lo que es el cambio, sin embargo los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, primero son sensatos y segundo tienen un crecimiento político muy interesante, que lo que nos corresponde a nosotros es adaptarnos y aplicar lo que es la ley dentro de nuestra organización y así será. En tanto que Miledis Núñez se refirió a varios aspectos en relación a la ley de partidos y régimen electoral, manifestó. Ya la ley de partido fue aprobada, ahora estamos trabajando en la ley de régimen electoral que será una realidad en esta extensión de legislatura, o sea vamos a tener la ley de partido y la ley de régimen electoral por la cual los diferentes partidos políticos vamos a regirnos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.